Es verdad Que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad Que tu nombre no lo digo desde niña Pero ahora Yo, yo necesito Que me ayudes y que olvides Lo que he sido Oh, Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo no quiero Y es todo lo que tengo Oh, Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Recordarás cuántas veces te he rezado de rodillas Mis amigos se reían al mirarme, se reían, se reían Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo lo quiero y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Ave María, Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, Ave María, Ave María Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor 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 Música Cómo no cantarte, oh María, cómo no acordarme cada día, si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. Cómo no amarte, oh María, cómo no rezarte cada día. Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana. Y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana. Llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada, bienaventurada intercesora. Nunca me abandones, madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, luminosa estrella. ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Te brindo mi amparo y protección. Búscame, háblame, llévame en tu corazón No estoy yo aquí, que soy tu madre No estás bajo mi sombra, llena el hueco de mi manto No estoy yo aquí, que soy tu madre Tengo por seguro contigo hoy y te llevo de la mano Aliviaré tus venas y dolores Soy manantial de amor en tu sequía Ven a mí, confía en mí, soy la fuente de tu alegría No estoy yo aquí, que soy tu madre No estás bajo mi sombra, llena el hueco de mi manto No estoy yo aquí, que soy tu madre Tengo por seguro contigo hoy y te llevo de la mano Tú serás servidor y mensajero Toda mi confianza en ti está Te cuidaré, te ayudaré Te cuidaré, te ayudaré A cumplir mi voluntad No estoy yo aquí, que soy tu madre No estás bajo mi sombra, llena el hueco de mi manto No estoy yo aquí, que soy tu madre Tengo por seguro contigo hoy y te llevo de la mano Yo te llevo de la mano Yo te llevo de la mano Yo estoy aquí Yo te llevo de la mano 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 María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. Madre, consuélame, de mis penas, es que no quiero ofenderte más. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, que por tus ojos misericordiosos, te mirar el cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, que por tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, María, mírame, María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí te quiero quedar. María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también te mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre, consélame de mis penas Es que no quiero ofenderte más Que por tus ojos misericordiosos Quiero ir al cielo y verlos ya María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar En tus brazos, en tus brazos, siervo Descansa Amor 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 Madre de tus amantes, hijos Hoy el cantar de amor De tus amantes, hijos Hoy el cantar de amor Dios te salve María, déjame en bella flor Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz Quieres formar de Chile, un pueblo para Dios Quieres formar de Chile, un pueblo para Dios Dios te salve María, déjame en bella flor Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor Somos un pueblo en marcha, en busca de tu luz Guíanos Padre Nuestra, llévanos a Jesús Guíanos Padre Nuestra, llévanos a Jesús Dios te salve María, déjame en bella flor Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor Haznos cristianos madre, cristianos de verdad Dios te salve María, déjame en bella flor Dios te salve María, déjame en bella flor Estrella flor, estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Salva, Señora Chile, mira que es tu nación. Guíala por la senda de la virtud y honor. Guíala por la senda de la virtud y honor. Dios te salve, María, déjame en ella flor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías hacia el sol del Señor. Es verdad. Es verdad. Que hace tiempo que te tengo en el olvido. Que ni rezo, ni me acuerdo. De llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña. Pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, Ave María, escúchame. Ave María, Ave María. Ave María, tú sabes que yo no quiero y es todo lo que tengo. Ave María, te pido que no termine nuestro amor. Ave María. Ave María. Las noches para ti Recordarás Cuántas veces te he rezado De rodillas Mis amigos Se reían Al mirarme se reían Se reían Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Ave María Ave María Ave María Ave María Y es todo lo que tengo Ave María Ave María Ave María Ave María Y es todo lo que tengo Ave María Ave María Escúchame Ave María 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 Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo y bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María 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 Ave Maria, 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 Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos. Te damos gracias por tu amor, Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios. Madre, tú que esperas que cambiemos, que entendamos que el amor es la verdad. Y que juntos caminemos hacia el Padre, trabajando en armonía fraternal. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos. Te damos gracias por tu amor, Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios. Madre que nos miras desde el cielo, guía nuestros pasos sin cesar. Intercede ante Dios por nuestras cosas, ilumina nuestra comunidad. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos. Madre de Dios, te damos gracias por tu amor, Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios. Madre, tú que esperas que cambiemos, que entendamos que el amor es la verdad. Y que juntos caminemos hacia el Padre, trabajando en armonía fraternal. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos. Te damos gracias por tu amor, Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios. Madre del Carmen, nuestra patrona sos, en ti confiamos, ayúdanos. Te damos gracias por tu amor, Madre querida, Madre del Cielo, Madre de Dios. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio, Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz, para escuchar su voz. Enseñanos, Madre buena, como se debe escuchar al Señor cuando nos habla, en una noche estrellada. Enseñada en la tierra, que dormida, hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz, para escuchar su voz. Y sobre todo, María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre. En la sonrisa del niño, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una canción. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz, para escuchar su voz. Para escuchar su voz, para escuchar su voz, para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz, para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz, para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz, para escuchar su voz. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz, para escuchar su voz. Oh Virgen María, nos llevas a Él. Oh Madre mía, Señora mía, eres la puerta que nos conduce a Él. Oh Madre mía, amada mía, eres dichosa, gracia hallaste ante Él. Oh Madre del Señor, danos tu protección, cúbrenos con tu manto. Cómo lo cubrías a Él, cúbrenos con tu manto. Cómo lo cubrías a Él. Cómo lo cubrías a Él, cúbrenos con tu manto. Cómo lo cubrías a Él, cúbrenos con tu manto. Cómo lo cubrías a Él, cúbrenos con tu manto. Cómo lo cubrías a Él, cúbrenos con tu manto. Cómo lo cubrías a Él, cúbrenos con tu manto. Cómo lo cubrías a Él, cúbrenos con tu manto. Cómo lo cubrías a Él, cúbrenos con tu manto. Cómo lo cubrías a Él, cúbrenos con tu manto. Cómo lo cubrías a Él, cúbrenos con tu manto. Cómo lo cubrías a Él, cúbrenos con tu manto. Nazaret Poco sabía de ti Y te miraba de lejos Casi nunca en mi vida Estabas tú Eso pensaba de ti Y una mañana sentí Que acariciaste mi vida Los otras más me decías Yo cuido de ti Hijo mío Y sentí Tu presencia en mí Y tu amor Esa paz me dio Y yo empecé a contarte mi vida Mis ilusiones, penas y alegrías Todo el amor y lo que yo sentía Y mis errores que tuve un día Y empecé a llorar ese instante Pedí perdón y tú me abrazaste Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora todo lo pongo en tus manos Que intercedas por mí Y yo sentí que conmigo lloraste Virgen María Madre Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora aquí, te doy gracias madre mía, por acariciar mi vida, y llamarme así, hijo mío. Oh, y sentí tu ternura en mí, y tu amor, esa paz me dio. Oh, y yo empecé a contarte mi vida, mis ilusiones, penas y alegrías, todo el amor y lo que yo sentía, y mis errores que tuve un día. Y empecé a llorar ese instante, pedí perdón y tú me abrazaste, y yo sentí que conmigo lloraste, y ahora todo lo pongo en tus manos. Que intercedas por mí, Virgen María, Madre. Virgen María, Madre. Virgen María, Madre. De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. El Evangelio te presenta así, trabajadora en tu Nazaret. Dios, tu casa humilde, tu casa humilde y el pobreza y de trabajar. Tu casa humilde y el pobreza y de trabajar. De toda mancha y sombra original, tu hijo Dios te quiso preservar. No te privo, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar No te privo, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar Si quiso Dios hacer de ti un jardín, pues decidió nacer de una mujer Él te eligió para sembrar sin ti y florecer, María, florecer De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar No te privo, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar No te privo, María, del dolor, de la pobreza y de trabajar De la pobreza y de trabajar Aquí está, la esclava del Señor Hágase en mí, según tu palabra Aquí está, la esclava del Señor Hágase en mí, según tu voluntad Aquí está, la esclava del Señor Hágase en mí, según tu palabra Aquí está, la esclava del Señor Hágase en mí, según tu voluntad Aquí estoy, disponible para ti Aquí estoy, a tu servicio, Señor Señor, como María de Nazaret, aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad, aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret, aquí estoy disponible para ti, aquí estoy a tu servicio, Señor, como María de Nazaret, como María de Nazaret, como María de Nazaret. Quiero caminar contigo, quiero caminar, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final, nuestra meta es la santidad, quiero caminar contigo, quiero caminar contigo hasta el final, si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Padrecemos cruces juntos hasta el final, nuestra meta es la santidad. Quiero que busquemos juntos tu felicidad, quiero que busquemos juntos tu felicidad, yo me entrego entero y cada día más, porque amando siempre, dando todo y sin dudar, Encuentro también mi felicidad Quiero caminar contigo Quiero caminar hasta el final Y María nos ayuda ¿Qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final Nuestra meta es la santidad Quiero que invitemos a Jesús a caminar Ser nuestro maestro de lo que es amar Que convierta nuestras vidas en peregrinas A la felicidad Hacia la eterna felicidad Quiero caminar contigo Quiero caminar Si María nos ayuda ¿Qué puede faltar? Avancemos cruces juntos Hasta el final Nuestra meta es la santidad Quiero que al llegar la noche y la oscuridad Nuestras almas juntas busquen siempre el más allá Tiene que ser nuestra familia Iglesia de verdad Lugar donde brote felicidad Quiero caminar contigo Quiero caminar contigo Quiero caminar Quiero caminar Quiero caminar Quiero caminar Si María nos ayuda ¿Qué puede faltar? ¿Qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final Nuestra meta es la santidad Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Abracemos cruces juntos hasta el final Nuestra meta es la santidad María, tú eres mi madre María, tú eres mi amor María, madre mía, yo te doy mi corazón María, madre mía, yo te doy mi corazón María, tuyo nombre es música más fuerte que el cántico del ave y quiere el alma al sol Tu nombre sea fuerte, no beba el alma mía Y no llena de vida mi pobre corazón María, madre mía, yo te doy mi corazón María, tú eres mi amor María, yo te doy mi corazón María, tuyo nombre es fuente de pureza Que da la fortaleza al frágil corazón Tu nombre sea el agua, que el mío purifique De cuando él radique, maligna inclinación Es verdad Que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad Que tu nombre no lo digo Yo sigo desde niño Pero ahora Yo necesito Que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Ave María Tú sabes Que yo te quiero Y eres todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías, solo mías La robaba por las noches para ti Recordarás cuántas veces te rezaba de rodillas Mis amigos se reían Al mirarme se reían Se reían Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo te quiero Tienes todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termine Nuestro amor Ave María Nuestro amor Nuestro amor Ave María Nuestro amor Nuestro amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video